No hay nadie como tú, Señor, porque tú estás sentado en gloria y porque tú prometiste que tú vas a volver por este pueblo. Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad puso al jardín. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, Dios valería. Porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. ¿Cómo le decimos? Jesús. El Mesías, el amado. Jesús. 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 Jesús Mi amado es el más bello Millares y millares Mi amado es el más bello entre Millares y millares Mi amado es el más bello entre Millares y millares Mi amado es el más bello entre Millares y millares Te quiero escuchar, Iglesia Jesú Levantamos tu nombre, Jesús Jesú Tú eres el amado del cielo, Señor Jesú 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 Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo se está paseando en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos devolviste esa intimidad que habíamos perdido. Gracias, Señor, porque ahora nosotros podemos venir confiados y entrar ante el lugar santísimo y derramar perfumes de alabanza, Señor. Y podemos depositar en tus manos nuestras cargas, Señor. Y tenemos, Señor, con fe, esperanza y confianza de que tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Y podemos venir, Señor, confiados, que tú nos recibes tal y como somos. Que tú coges este barro y tú lo haces odre nuevo. Y que tú nos llenas de tu Santo Espíritu. Y tú nos llenas de dones y de talentos para que podamos dar honra y gloria a tu nombre. Prepara estos corazones, Señor, que han recibido el alimento espiritual. Para que ahora podamos con corazones abiertos recibir el mensaje que ya tú tienes preparado. Porque no es lo que nosotros podamos decir, sino lo que tú ya tienes preparado. Porque tú, Señor, eres perfecto. Porque tú eres bueno. Porque tú eres fiel. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y es por eso que vamos a rendir nuestros corazones. Vamos a dejar atrás todo lo que sea de nosotros. Y te decimos, Señor, hoy yo me rito a ti. Y así como Jesús oró en el jardín, Decimos, Señor, aunque sea amarga la copa, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle una cosa querida y buena.